Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos encontramos en frente de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Honduras. Y es que el día de hoy tenían previsto una conferencia de prensa internacional donde el presidente Maduro daría declaraciones y permitiría que la prensa de todo América Latina hiciera preguntas con respecto a la carta que envió el señor Amagro hacia la OEA. Sin embargo se ha suspendido y también se le ha prohibido a los embajadores de las diferentes embajadas en Centroamérica y Latinoamérica hablar con la prensa. Por los momentos nos mantenemos a la espera de las declaraciones que el presidente Maduro estará dando en conferencia de prensa pero en Venezuela.